Por mucho tiempo los venezolanos, sobre todo los demócratas, los demócratas, venezolanos, sintió una necesidad de desmentir a Vallenilla. ¿Qué pasa con Vallenilla? Él dice muchas cosas antipáticas y llega a muchas conclusiones antipáticas, pero son muy difíciles de desmentir. Están muy bien ilvanadas. El hombre se basa en fuentes documentales, el hombre no dice una afirmación sin respaldarse en algún tipo de evidencia y sobre todo el hombre escribe muy bien. Y hay varios intentos para desmentir a Vallenilla. Es notable que los primeros marxistas venezolanos, primeros comunistas venezolanos, no hacen otra cosa que leer a Vallenilla, copiar a Vallenilla e interpretarlo en términos marxistas. O sea, casi que traducen a Vallenilla al lenguaje de Marx para con eso hacer una interpretación. Manuel Caballero va a decir, a propósito de un importante libro marxista venezolano que es Hacia la Democracia, escrito por Carlos Girasaba en el año 39, él va a decir, más que marxistas leninistas, eran marxistas vallenillistas y ese peso lo vamos a tener.